No pueden perder. Los peluches volvieron a sorprender en un divertido bailetón. Al escuchar el premio que le esperaba el ganador, se entusiasmaron sobremanera y rompieron la pista de baile. Muchos intentaron sobresalir, sudaron la gota gorda. ¡Y sacudo un paracastigado! ¿Por qué sigue bailando? ¡No puede! ¡No puede! ¡Uy! ¡Dos atrás! ¡Ah! ¡No! ¡Beggy Ball! ¡Las famosas paquitas! ¡Es la van a disputar! ¡No puede! ¡Anónimo, por favor! ¡Y no! Sin duda las que sobresalieron en este divertido reto. Angie y Michelle se enfrentaron en un duelo infartante. El jurado decidió un merecido empate. ¡Un día libre con todo empapado! ¡Qué divertido, buen cantito, química cara! ¡Dios mío! ¡Aplausos para Purchi! ¡Aplausos para la ardilla! ¡Día libre para la gol! ¡No más! ¡Felicidades! No les digo que es un mate de risa, pero ahora nos vamos con algo.